¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de PES 2019, madre mía que así digo PES 2018 Chicos, rápidamente antes de empezar con el vídeo deciros que os he dejado en el canal secundario una partidaza del Call of Duty Que yo no quiero hacer spoilers, pero sí, me he sacado la nuclear Así que ya sabéis chicos, lo tenéis ahí en el canal secundario por si le queréis echar un vistazo DaniAnakinHD, también os lo dejo abajo en la descripción al igual que el link al vídeo por si queréis verlo, que merece la pena Así que nada, dicho esto, empezamos con el vídeo Chicos, hoy quiero hablaros sobre un auténtico jugadorazo que ha cambiado muchísimo este año Y que, bueno, va a dar lugar a una situación bastante interesante, creo yo Estoy hablando de Kylian Bappé Chicos, el año pasado tenía menos de 85 de valoración Y este año pasa a tener, como veis, tiene 85 como delantero centro Aunque en realidad, bueno, si lo cambiamos por ejemplo aquí, ya veis que tiene 86 como extremo derecho Ojo ahí, extremo derecho Si miramos sus posiciones favoritas, lo que nos pone aquí es que extremo izquierdo y extremo derecho son donde más va a rendir Pero en realidad, si lo ponemos de extremo izquierdo, vais a ver como solo tiene 82 de valoración De extremo derecho, pues tiene 86 como habéis visto y de segundo punta tiene 83 Pero bueno, delantero centro, que es como a mí más me gusta, Kylian Bappé, tiene 85 Ojo que trae muchas novedades Kylian Bappé Sobre todo, como digo, la más jugosa, creo yo, es haber pasado ese límite de 85 Es decir, el año pasado salían los balones dorados Y este año saldría, a ver, no sé si van a seguir con el sistema de balones Y las cartas, no sé exactamente cómo van a ir No sé cuántas estrellas van a tener los jugadores Pero este año saldría en lo que el año pasado serían los balones negros Es decir, jugadores de más de 85 de valoración El año pasado era un jugador que ya tenía bastante media Y que además lo podías chetar un montonazo Eso hacía que fuese un jugador muy, pero que muy bueno Un jugador muy chetado, diría yo Porque se mueve muy bien, es muy liviano y regatea muy bien Pero es que además de eso salía muy barato Porque lógicamente te salían los balones dorados Este año ha cambiado la cosa Tiene más de 85 de valoración y va a costar muchísimo Así que habrá que ver si sigue habiendo tantos Kylian Bappé En MyClub, porque el año pasado estaba lleno de Kylian Bappé en MyClub Vamos a mirar rápidamente sus estadísticas y luego pasamos a jugar un partido Pero lo más importante, ¿os acordáis qué estilo de juego tenía Kylian Bappé el año pasado? Ya os lo digo yo, jugador de huecos ¿Sabéis lo que tiene ahora? Pues sí chicos, extremo prolífico Es extremo prolífico, pero bueno Fijaos aquí, tiene 84 de ataque, 87 de control de valor, 89 de regate, eso está muy bien 85 de finalización, que no está nada mal Velocidad 90, fuerza explosiva 92, control de cuerpo tiene 80, que tampoco está tan mal Y luego tiene 72 de salto Aquí veis que tiene, bueno, resistencia a lesiones muy bien Regularidad un 6, que no está mal Resistencia tiene un 80 Uso de pie malo un 3, precision de pie malo un 3 también Y aquí tiene, bicicleta, giro de 180 grados, rebote interior, disparo ascendente, eso es muy importante Bueno, a mí me da un poquito igual, porque yo en realidad tengo el tiro avanzado Y no sé si eso realmente se hace con el tiro avanzado, yo no lo he notado mucho Luego tiene, remate, primer toque, rabona y picardía Pero lo más importante, creo yo, es que ha perdido una cualidad que a mí me parecía fundamental en Kylian Bappé Que lo hacía un jugador diferente, un jugador muy difícil de marcar, un jugador muy difícil de defender Que era el hecho de que Kylian Bappé era jugador de huecos Ahora es extremo prolífico, o sea, es como Neymar, por ejemplo, o como Bale, extremo prolífico Bueno, no es malo del todo, pero yo creo que era todavía mejor que fuese jugador de huecos Así que nada chicos, dicho esto, vamos a ver cómo es Kylian Bappé Y si de verdad en la práctica, si estando tan chetado como el año pasado Vamos allá chicos, venga, ahí está Bappé, cante, Pogba, mira que bien Vamos, 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 Bappé, perfecto, corre Bappé, corre, 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 madre mía Madre mía, la primera, la primera con Bappé por arriba Y ahí está Bappé, yo creo que sigue bastante chetado Bappé Tiene muchísima velocidad como habéis visto Fíjate cómo se mueve la camiseta tío, me encanta, me encanta, me encanta este pez Es que me encanta este pez, me lo voy a pasar de bien este año Madre mía, mira Bappé, mira que velocidad, cómo se queda Jordi Alba mirando Creo que Jordi Alba se queda totalmente mirando Porque es que no puede hacer nada ante tantísima velocidad Y está el primero chicos Vamos, 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 Kanté, cómo recupera Kanté Perfecto, Griezmann, eso es, eso es Vamos Bappé, vamos Bappé, otra vez, otra vez Bappé, abajo Al palo Es que de verdad, o sea, soy Dani Palos Palana aquí, no sé cómo queráis llamarme Cada vídeo mío tiene que haber un palo Y por cierto, ese último tiro de Pogba ha sido precioso A ver si lo deja, mira, este tiro con Pogba ha sido precioso Y le ha faltado muy, 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 muy poquito Muy poquito para entrar Pero bueno, venga, minuto 4 y ya hemos tenido un gol Un tiro al palo Y esa ocasión Vale, perfecto Eso es, vamos Griezmann, vamos Griezmann, vamos Griezmann Ahí está, ahí estaba Bappé Uy, uy, cómo le ha parado el portero Esto es gol, si no es fuera de juego Es fuera de juego, no lo es, no lo es No lo es, chicos, 2 a 0 A ver la repetición Mira, ha sido bastante, bastante bonito el gol Mira aquí Ah, no, pues pensaba que le había dado en la cara al portero Pero no, en realidad la ha parado Y luego el golito de Bappé El segundo con Bappé La verdad es que este partido pinta muy, pero que muy bien, eh Pinta muy, pero que muy bien Vale Uf, uf Uf, madre mía Minuto 7, 2 a 0 Yo no quiero decir nada, pero Vale Ya sabéis lo que me falta todavía por sacarme en este PES Me refiero a los 10 goles Pero soy tan flipado que lo digo con un 2 a 0, ¿sabes? Madre mía Madre mía, Dani Relaja un poquito, macho Que ni siquiera tienes el partido ganado Como, como me he columpiado ahí, eh Me he columpiado un montón Es que he marcado dos goles Y ya de repente me he visto con el, con el 10 a 0, ¿sabes? Madre mía No, pero a ver Está, está bien Si empiezas así ¿Por qué no apuntar alto? Mira Griezmann, mira Griezmann, mira Griezmann Griezmann Muchísimo más que con el tiro básico Pero, ya sabéis Es que el tiro Uff El tiro básico es lo que es Es básico Mientras que el tiro avanzado Pues mira, le tienes que pillar a lo mejor un poquito el puntito Tienes que, no sé Ver cómo funciona Y ya después de eso Decidir si, si quieres tiro avanzado o no Por eso es que todavía estoy jugando con el tiro avanzado Que me parece mucho más complicado Y también porque, a ver Quiero, quiero Si es que llego a alguna conclusión Lógicamente, enseñaros a tirar con el tiro avanzado De la forma más eficaz Que haya Mira, 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 mira Mira, qué golazo, por favor Mira, qué golazo Papé lo ha hecho perfecto Ahí la asistencia para Griezmann Y Griezmann marcando ese golito Ese golito Griezmann Cómo me gusta Griezmann, chicos Cómo me gusta Griezmann también Es que, es que es impresionante Mira lo que he hecho aquí con Papé El regate perfecto El pase también muy bueno Y la picadita con Griezmann Muy bien, aunque te esté que no ha salido Pero ahí el tiro avanzado Sí que, sí que ayuda bastante A meter esas picaditas Vale Vale, bien, bien, bien ahí Bien ahí Ay, qué pena Vamos, Lemar Vamos, Lemar Vamos, vamos, vamos Eso es Uf, cuidado Cuidado Vale Vale, vamos, pues va Eso es Eso es Vámonos Vámonos, Papé Vámonos, Papé Uy, vale, Griezmann Tú mismo Tú mismo No, el pase era para Papé Y me he equivocado Porque he tardado muchísimo en dárselo Y básicamente Se está quedando solo Se está quedando solo con Suárez Vale, 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 vale Y el golito Y el golito Y el golito Es que yo estoy aquí Soñando con los 10 goles Y mientras mi rival dice Espérate que te arremonto el partido Vale, muy bien, muy bien Muy buen gol Muy buen gol Me lo ha hecho muy bien El regate con Suárez ahí Que creo que iba yo con un Titi Si no me equivoco Y el gol La verdad es que ha sido Ha sido muy bueno Vale, pues yo lo iba a dejar Pero es mi rival El que ha quitado la repetición Eso quiere decir Que tiene ganas Tiene ganas de más Tiene ganas de más goles De arremontarme el partido Si puede ser Vámonos, Kanté Eso es Perfecto Sigue, sigue, sigue Uy, que pase Que pase Dembappé Que pase Dembappé No Es que era tirar con Griezmann Pero he querido exagerar con Dembappé Vale, perfecto Perfecto Dembappé No tiré fuera No tiré fuera ¿Por qué tiro fuera esas, tío? Es que es por eso Que no estoy llegando a los 10 goles ¿Sabes? Madre mía Qué benita Mira, llevo ya 9 tiros En 25 minutos Por favor Vamos, Pogba Uy, 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 uy Venga, vamos, vamos, Griezmann Vamos, vamos, vamos Venga Cuidado Cuidadito Cuidadito Me va a marcar Me va a marcar Vamos, vamos, Lloris Vamos, Lloris Y el 3-2 El 3-2 Mi rival ha tirado dos veces Creo, si no me equivoco Creo que ha tirado dos veces Y ha marcado dos goles Yo he tirado nueve Y he marcado tres Todo, todo muy normal De momento, ¿sabes? Muy típico en mí Para que nos vamos a engañar Quiero ver las estadísticas Porque Porque esto está siendo muy salvaje Dos tiros, dos goles Yo nueve tiros, tres goles Impresionante Impresionante, de verdad Vale Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Uf, que penita Me ha faltado muy poquito ahí Para llegar Eso es Eso es Vamos, Greenman Vamos, Greenman No te creo No te creo Basta ya Basta ya de paradas Basta ya de paradas Todo el mundo marca Menos yo Todo el mundo marca Casi todo Menos yo Que estoy fallando aquí Lo que no está escrito Lo que no está escrito No te creo No te creo No te creo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está encantando Está encantando Vale Bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vape Vamos, vape Vamos, vape Ay Qué penita Qué penita Creo que voy a cambiar el tiro Creo que voy a cambiar el tiro Es que de verdad De verdad No puede ser No puede ser Estoy fallando una barbaridad Estoy fallando una barbaridad Y es que luego Mira, si Vamos a cambiar por un momento Vamos a ver el tiro El tiro básico Ya veréis qué diferencia O sea, es que la diferencia Es muy grande Lo solo lo voy a cambiar Por este partido Porque creo que si Se lo cambio Pues puedo llegar a los A los 10 goles Vale Bien, bien, bien Ahí está Perfecto Perfecto Eso es Eso es Eso es Vamos, vape Vamos, vape Vamos, vape Vamos, vape Y ahí está Para adentro Primer tiro con tiro básico Primer tiro que va adentro O sea, es así de fácil Pero yo que sé Igual el tiro avanzado Luego me ofrece Otras cosas Que el tiro básico Pues no me puede No me puede ofrecer No lo sé De momento No he descubierto ninguna De hecho Todo lo que he descubierto Es al revés Un montón de bondades Del tiro básico Mientras que El tiro avanzado No tiene tantas virtudes Y además da muchos problemas ¿No? Mira qué buena Qué buena Qué buena Vape 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 Otro golito Es que no se falla Es que no se falla Con el tiro básico Y ahí está Estoy empezando A ilusionarme un poco Con los posibles Diez goles Ojalá que sí Vale, vale, vale No sé qué estaba haciendo Mi rival ahí Vámonos Vape Uy Vale Griezmann, Griezmann, Griezmann Griezmann llega No llega Griezmann Vale Uff Qué bien lo ha hecho ahí Qué bien lo ha hecho ahí Joder Macho De verdad Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale ¿Qué está pasando? Estaban jugando solos ¿Lo habéis visto? Algo ha pasado con el cursor Algo raro ha pasado con el cursor Que el jugador que tenía el balón No lo estaba controlando yo Y ha dado unos pases Que yo no los he dado Tío, qué cosa más rara pasa En este partido En serio En serio, tío Vale, 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 vale A ver si llegamos con el 5-2 Al descanso Yo creo que sería Bueno, bastante Bastante bonito Con todo lo que hemos fallado Mi rival Creo que ha tirado 3 veces Una de ellas al palo Efectivamente Y 2 goles Y yo he tirado 3 veces Para marcar 5 goles Quieras que no Quitando los 2 últimos tiros Que han sido tiros básicos He tirado 11 veces Para marcar 3 Lo cual No está demasiado bien Venga, vamos allá Vamos allá Vamos allá Eso es Vale No, 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 no No te creo Y vuelve a tirar Y vuelve a tirar al palo Y vuelve a tirar al palo Pero en serio La gente como sabe tirar También Es que soy el único Que no sabe tirar ¿O qué? En serio, tío Bueno, a ver Que yo también sé tirar Lo que no sé Es tirar en el avanzado Que eso imagino Que eso imagino Serio Eso imagino Que poca gente Lo sabe hacer De momento Además de que somos pocos Los que utilizamos tiro avanzado También es que es más difícil Vale Qué buena Greenman Qué buena Greenman Eso es Eso es Greenman Y para adentro Es que Llevo 3 tiros Con el básico Y llevo 3 goles Está muy pero que muy bien De momento Muy pero que muy bien Y vamos bien Para los posibles 10 goles Espero que mi rival No se vaya Que también podría Podría pasar Es que llevo 8 tiros a puerta 6 goles Eso sí que no está mal Pero he tirado muchos fuera Vale Vamos allá 6-2 Minuto 51 Todavía se puede Todavía se puede Vámonos Uff Vamos Canté Vamos Canté Esto incluso Por jugármelo un poquito más Al ataque Para ver si Aún encajando algún gol A ver si marcamos los 10 ¿No? Vale Bien, 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 bien Perfecto Perfecto Eso es Eso es Vamos Pogba Vamos Pogba Que bien Pogba Ay Greenman Que buena Que buena Greenman Uy Pues Vale Bien, bien ahí Bien ahí El primer tiro que falló Ha sido ese con Greenman El primer tiro básico que falló Pero No Se ha ido Es que se ha ido Iba 7-2 Iba en progresión de los 10 goles Por favor Pero por qué Tío Por qué Qué penita Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por basado por el canal Suscríbete si no lo estás También sígueme en mis redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram En todas Me llamo DaniAnakin Y en mi canal secundario DaniAnakinH Lo tenéis todo en la descripción Nada chicos Que os espero a todos En el próximo vídeo de PES 2019 Sed felices Adiós ¡Suscríbete si no te ha gustado el vídeo de PESA! ¡Suscríbete si no te ha gustado el vídeo de PESA! ¡Gracias!